El 21 de septiembre se hizo la socialización de la intervención que recibirá la infraestructura de la sede Jesús María Arias. Ahora Inés Llano, rectora de la institución educativa Jorge Alberto Gómez Gómez, nos enumera cada una de las obras a realizar. En un primer momento entonces están los contratistas haciendo una intervención en el repello de toda la fachada posterior de la institución, la parte de atrás del colegio, están haciendo resane, revoque a todo el muro de la parte posterior de esta fachada. Pero también vienen otras obras que consisten en todo el tema de reparación de las cubiertas del segundo piso y lo fundamental consiste en la ampliación del restaurante escolar y a propósito de ese tema estábamos en una socialización porque el proyecto planteaba hacer la cocina en primer piso y el restaurante en segundo piso y vimos inconveniente ese proyecto de esa manera. Hicimos la socialización, la gente de la comunidad pues se manifestó con relación a lo funcional de ese proyecto y vemos como más posible, más viable que sea en el primer piso toda la ampliación del restaurante. Pero además tenemos también la obra de adecuación de las unidades sanitarias y parte de la pintura de la institución. Entonces pues estamos con mucha satisfacción con la gobernación, con todos los recursos que ha destinado para esta sede de la institución educativa Jorge Alberto Gómez y es lo que queremos estar pues satisfechos con toda la comunidad y socializando hoy con todos los que están participando. La inversión es de 400 millones de pesos, recursos que comprenden las obras en los medios y en otras veredas del municipio. Muy buenos, eso es excelente y se le ve un ánimo a la vereda para ayudarse más para organizar lo que es el trabajo que va a hacer la gobernación y la alcaldía, eso está muy bien. Antemano le agradecemos mucho a la gobernación y a la alcaldía y a todas las entidades que nos están colaborando para esa reforma que le están haciendo al colegio y que o que le van a, que le están haciendo, cierto, porque ya están trabajando. En nuestro municipio venimos haciendo una intervención gracias al acompañamiento de la gobernación de Antioquia, de las cooperativas y con recursos de entidades privadas y el municipio que es bastante grande. Podemos decir que en cada institución donde hay niños estudiando se hizo intervención y aquí en la sede educativa de los medios Jorge Alberto Gómez Gómez también vamos a hacer una intervención bastante grande donde vamos a adecuar algunos espacios, donde vamos a hacer una pintura general y donde vamos a embellecer mucho más esta sede educativa para que nuestros niños puedan disfrutar de espacios dignos y puedan aprender mucho más. Se espera que para el 15 de diciembre del presente año los contratistas de la gobernación de Antioquia hayan finalizado los trabajos en esta sede.